Música Yo estoy aquí porque me gusta mucho la equitación y vengo al concurso gracias a los patrocinadores IDEA porque aunque no sea de Antioquia, me siento pues que está en mi casa A mi me gusta mucho la equitación porque uno tiene una conexión con un animal y quiero agradecer a nuestros patrocinadores, especialmente a IDEA que gracias a ellos llevamos a cabo estos concursos Música Y queremos que ustedes se conviertan en un ejemplo para muchos otros jinetes que van a estar acá durante los próximos años que ustedes sigan encontrando en la disciplina, en el deporte, en el ejercicio la mejor manera de ser ciudadanos y de ser seres activos que construyen todos los días sociedad Música